Mazatlán, México. Estas playas serán el primer lugar donde el eclipse total de sol tocará tierra en Norteamérica. Y es justamente aquí donde se encuentra el santuario de tortugas más importante de Sinaloa, México. Sí, nosotros trabajamos con la tortuga golfina. Su nombre científico es Lepidoquelis olivacia y es la más pequeña de las tortugas marinas. Tiene un peso promedio de 45 kilogramos y madura sexualmente entre los 10 y los 12 años de edad. Todos los animales deben de sentir el cambio, porque unos se rigen durante el día y otros durante la noche. Por ejemplo, en el caso de las aves, que ellas son aves diurnas, tienen su actividad durante el día. Cuando empieza a oscurecerse con el eclipse, ellas regresan a sus lugares donde perchan, porque ya es noche y la noche la utilizan para descansar. Pero, por ejemplo, en el caso de los animales de vida nocturna, como los murciélagos, los búhos, las luciérnagas, pues ellas salen, porque ya se hizo noche. Cuando iniciamos los trabajos de conservación en esta playa, la población que han ido aquí prácticamente estaba extinta. Después de 17 años de trabajos de conservación, la población se incrementó a 1,450 hembras y pasamos a colectar un promedio de 3,450 nidos. Esto nos demuestra que los trabajos de conservación bien manejados pueden tener excelentes resultados. Las tortugas marinas son de los organismos que tienen el índice más alto de depredación. Por ejemplo, cuando una tortuga viene a desovar, esta puede ser atacada en su área de anidación por coyotes, perros ferales, mapaches, tlacuaches, etc. Cuando ya nacen las tortuguitas y se encaminan hacia el mar, pueden ser depredadas por las aves, principalmente la fragata marina, que como es muy grande, sí necesita comerse muchas tortuguitas para saciarnos su hambre. Se considera que de mil crías que entran al mar, solamente una llega a etapa reproductiva. Y es difícil de creer, pero el depredador más peligroso para las tortugas es el mismo ser humano. Porque el hombre no solamente caza para alimentarse, sino también para buscar un beneficio económico. Recibimos escuelas de todos los niveles, desde nivel preescolar hasta universitario. También recibimos personal de las empresas. Ellos nos llaman y nos piden venir a conocer nuestro proyecto. Y lo que nosotros hacemos es darles una plática informativa acerca de la biología reproductiva de las tortugas y de los problemas que estamos enfrentando para tratar de hacer concientización. Esta paradisiaca playa santuario llena de biodiversidad, será testigo de uno de los eventos astronómicos más espectaculares de nuestro planeta. El gran eclipse total de sol. Desde Mazatlán, México, Guillermo Quirós.